Los uniformados sorprendieron a las tres mujeres quienes se encontraban dentro del cajero ubicado en la carrera 33 con calle 31 del barrio El Prado. Allí trataban de extraer dinero en efectivo de las diferentes tarjetas, débito y crédito de un ciudadano que robaron minutos antes. Y lo que estaban allí era tratando de obviamente retirar el dinero de las cuentas de este ciudadano. Las tres mujeres de 24, 25 y 30 años se encontraron en la parte de afuera del cajero con la víctima quienes hallaban avanzado estado de embriaguez. Lo que seguramente por su efecto y su condición de borrachito había suministrado de manera voluntaria a las damas la información que le permitía desocupar las cuentas. Al ser requeridas por los uniformados dos de ellas trataron de huir del sitio pero finalmente fueron capturadas. Al revisar la cesta de basura del cajero la policía encontró escondidas varias tarjetas que eran de propiedad del ciudadano. Se evitó entonces el robo y han sido dejados estas damas a disposición de autoridad competente para que respondan por el delito de hurto. Porque entre otras cosas ya se había hecho retiro de dinero de los cajeros. Además de las tarjetas al hombre le hurtaron un celular Blackberry y un reloj.